¡Hey bueno gente! ¿Tres estáis? Soy MisterClero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo la victoria 2000 de Fall Guys Hacía tiempo que me la había sacado ya, desde el especial que hice hace poco, 24 horas jugando a Fall Guys Y nada, quería traerlo al canal, ya que es una victoria bastante importante Es una victoria, pues joder, la victoria 2000, es tocho, ¿no? Es bastante tocho Así que nada gente, espero que os guste muchísimo esta victoria Dejad un like que se agradece mucho, como me la hice en el modo de juego este de Festival de Saltos Son pruebas súper rápidas y a lo mejor dura el vídeo 3 minutos, ¿sabes? Así que nada gente, suscribíos al canal si sois nuevos, si sois nuevos, bienvenidos Y nada, dejad un like que se agradece muchísimo Nos vemos en la próxima, chao chao, adiós Voy a llegar a las últimas 4 horas con unas 85 wins, más o menos Me da rabia porque si tuviese 4 horas más haría 100 fácil, llegaría fácil fácil Pero, pero no, a ver quién está, está el loadjumping B por ahí Vale, tenemos a varios amigos Está el pingüino, quién más está en la partida, a ver Hola Yo le he visto al pingüino Hola ¿Qué tal, bro? ¡No! ¡No! Pingüino, voy a salvar ¿Dónde está? ¿Has salvado? A ver ¿Has salvado, has salvado? Bro, dime, bro Me rayas, tío Con 100 wins para la 1 Entras al top 10 wins Con 100 wins Es imposible, 100 wins para la 1 Puede acabar hasta con 90 wins a la 1 ¿Por qué 7 wins por hora? Porque son las partidas que se pueden jugar básicamente de este modo O sea, no se pueden jugar más No, no da tiempo ¡Ue, bien! ¿Cuántas horas les ha echado este juego? Hostia, pues Ahora cuando lleguemos a las 2000 victorias lo miramos ¿Cuántas llevamos? Hemos conseguido las, las 2000 antes que las O sea, con menos horas que las 1000 primeras Madre mía, el lag que lleva el rosa, tío What the fuck Qué miedo, tío Vale Listo Perfecto Ventilador ha tocado, eh Ojo Es que el ventilador me mola porque si A ver Hay alguien bueno Está el low jumping beam Vale Si podemos ganar más de 2 Es que el ventilador si me nos toca gente mala Podemos ganarlo rápido, ¿sabes? ¿Dónde va ese du? ¿Dos muertos? ¿Dos muertos? Tú, 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 tú Joder, qué pesado uno, tío Nada, tío, se van a ir todas Se van a quedar juntas al final O nada O nada O nada XD Bastante XD La verdad Hay demasiada gente A ver si muere alguien Estaría bien Ese tío se ha caído por Puro bodyblock, ¿sabes? Puro bodyblock con todo el mundo, tío Otro menos, ¿vale? Mientras más gente muera mejor, tío Porque es que esto es un poco Que de esto Hostia, el rosa cogiendo, tú Por nada Hay un asesino en la partida Vale, vale Vale, ok Vale, ok Voy a copar a los dos, yo creo Voy a copar a los dos, yo creo Quitando a los dos, yo creo Para mias, favor Téjudo 4 Téjudo 6 4 ¡Gracias! Vale Nos queda poquito, un par de ventiladores creo Un ventilador más y se acabó No, en verdad se va a acabar antes, incluso casi ¡Victoria! ¡2000! ¡Let's go! ¡GG! Buena partida Por fin, victoria 2000 después de mucho tiempo Sin tocar el Fall Guys ni jugarlo Y eso, joder, por fin, hombre Ya os digo yo que a la 3000 llegaremos mucho antes Os puedo asegurar que la victoria 3000 Será mucho más pronto que la 2000 Me lo he hecho dos horas más rápido que la 1000 primeras No, 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 no No. Qué voyez... No. 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 ¡Gracias!